Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El cólera mató 457 personas en Haití en tan solo 13 meses. El cólera ha causado en Haití estragos, según un nuevo balance hecho público este sábado por el Ministerio de Salud Pública y Población MSPP, que da cuenta de 1.570 contagios confirmados en el país, de un total de 22.575 sospechosos. De acuerdo con los datos, 18.360 personas están hospitalizadas con síntomas de cólera, que desde su reaparición está causando la muerte de al menos 5 personas al día en la deprimida nación. ¿Pasará el cólera haitiano a la República Dominicana? Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo.